al momento de grabar esta reseña es viernes 7 de octubre del 2022 y el día de ayer jueves 6 de octubre fue el entierro de mi abuela malú y no solamente estoy hablando de mi abuela de crianza mi abuela cuando mi madre murió en el 2013 fue la que nos dio la fuerza y el apoyo a mí a mi hermana para continuar para saber que todo iba a estar bien no es simplemente mi abuela es mi segunda madre y las perdí a las dos sé que solamente ves mis vídeos para que hable de película y lo voy a seguir haciendo porque algo que honestamente amo pero también sé que hay miles de opciones y la razón por la que estás aquí viendo este vídeo es en parte por la película y en parte por mí así que me quería abrir contigo dejarte saber que la estoy pasando mal estoy más que triste que tengo un vacío que nada va a llenar pero que voy a seguir adelante y la razón por la que escogí hablar de esto durante la apertura de esta reseña además de que es el primer filme que hago desde la muerte de mi abuela malú es porque el herracer además de tratar sobre la adicción también trata sobre ese luto ese duelo y como uno puede seguir adelante sufriendo lo con ese peso que nunca deja de estar simplemente uno se acostumbrado a vivir con él ya que la historia traza sobre rí que es una adicta en recuperación quien vive con su hermano y encuentra esta caja de rompecabezas que para los que somos fanáticos de la franquicia de racer sabemos que el lament configuration ella descifra cuál es el acertijo el rompecabezas y esta caja pues llama a los cenobites son estos seres que básicamente van a buscar a las personas que son marcadas por la caja y claramente esto una película dirigida por david brockner a mí me encantó la dirección de este filme sigo pensando que the night house es mejor película pero the night house es mejor película porque es más pequeña es más íntima y eso hace que me guste más yo muchas de las cosas por la que voy al cine es para sentir para sentir emociones que normalmente uno no siente en el día a día si a veces para entretenerme pero este tipo de filmes es para sentir y he sentido tanto esta semana que a pesar de que puede identificarme con el racer incluso más que en la película original esperen la reseña de la película original la historia no me mato a mí me encanta los trabajos que ha hecho david brockner él hizo el segmento en vhs 2012 de amateur night que posiblemente uno de mis favoritos de toda esa franquicia también hizo the ritual que un peliculón hizo the night house que una de mis películas favoritas del año pasado la dirección para mí está fenomenal el diseño de los personajes el diseño de los cenobites su presencia es más imponente que en la original es más escalofriante es más divertido verlos hay algunos que son nuevos hay algunos que son similares algunos viejos y hay algunos que son diseños obviamente sacados de las películas originales pero todo con un rediseño y esto no es un remake esto es una segunda adaptación de la novela de hellbound heart de clive barker quien escribió la novela y dirigió el primer filme y produce este nuevo filme ahí su villano además de los cenobites ese elemento de villano humano se encuentra ahí es un poquito más psicológico es un poquito más cerebrales un poquito más sobre las adicciones y eso tiene su lugar pienso que la mejor historia es la de la original creo que tengo que darle una nueva oportunidad donde me sienta a verla yo solo en la oscuridad con audífonos porque la música de ben love it está ahí es bien atmosférica y la pudo apreciar superficialmente pero siento que le tengo que dar una oportunidad más a la música a la historia que es la parte que no me convenció del film es la parte en donde nunca hizo clic conmigo y no sé si es por los personajes humanos que ver a los centrales son bastante odiosos o simplemente que no estoy para ver películas y como no sé eso pues se los digo para que tengan en cuenta que la reseña en base a como me siento hoy y como fanático del horror este año ha sido uno excelente este ha sido uno de los mejores años de horror que yo recuerdo haber reseñado tú no hasta texas chainsaw massacred no es un peliculón para nada pero tienes un momento hay filmes como ex screen de black phone barbarian otra película de este año break que también es de hulu y esto ha sido un gran año para hulu y ahora hair racer que si bien no fue lo que esperaba en cuanto a la historia es un filme que está bien hecho o sea no se puede negar el gran trabajo que hicieron en el maquillaje los efectos prácticos el uso en la sutil y adecuado de efectos visuales de cgi pero el diseño de los xenobites está en la freaking madre la dirección está en la madre del mismo lament configuration que en esta versión tiene varias configuraciones y verdad cada vez que uno resuelve una pues sale una puya un pincho y si te corta pues básicamente de marca y los xenobites van a buscarte para llevarte y matarte básicamente en su en tu en su round está una película que yo sé que tengo que volver a ver no ahora en varios meses quizás la vuelva a revisitar para apreciarla de una mejor manera porque los filmes de brittner me encantan pero trae este elemento tan íntimo y en esta película está pero como dije como una película un poco más ambiciosa por el elemento de los xenobites y que ya hay una verdad una mitología creada para ellos no una que él puede jugar tanto como en sus otras películas pues yo creo que él hizo un gran balance y que quizás soy yo quien la está viendo como es y por cierto la vi con mi sobrino que va a cumplir siete años la vida entera él me hablaba de diseños que a la vista de creepypasta y de s&p fue una experiencia interesante probablemente traumatice a mi sobrino jamie clayton como pinhead de priest partió el papel su presencia es intimidante obviamente esto también tiene mucho que ver con la dirección donde ponen la cámara cinematografía el diseño obviamente el personaje que se ve espectacular eso los artistas de maquillaje la partieron también como la postproducción porque hay una modulación de su voz pero aún así su presencia está en la freaking madre su actuación bien sutil bien adecuada bien intimidante es una digna interpretación de la ya clásica hecha por doug bradley y esto demuestra que papeles icónicos como este que toda la vida durante 30 años hemos visto a un solo actor haciéndolo pueden ser interpretados por otros actores sin faltarles respeto sin que se sienta mal tú sabes cuando algo se siente mal como la película del 2018 esta es una versión bien hecha del personaje freaking amé esta reinterpretación de pinhead amé la actuación amé la muerte no son tantas es un slow burn aunque hay gore y hay gore o sea vamos a ver cadenas con ganchos enterrándose a la persona vamos a ver mordidas vamos a ver cosas que yo no esperaba que viéramos en una película de hair racer además de de los xenobites pero no sé a mí el gore no me no me sorprendió incluso me atrevo a decir que la original tiene más gore y eso no significa que yo quería que fuera un festival o carnicería de lo grotesco pero es parte de lo que uno espera en hair racer y lo tiene pero lo tiene como que es demasiado purificado probablemente el film más gore que yo he visto en el 2022 pero siento que hay escenas en ex y la primera escena de the screen tuvieron más impacto para mí que cualquier escena de esta película aunque pobre nora pero sabes que qué bueno que le pase por meterse a un cuarto sin ayuda sin nadie al garete estuvo bien decente en cuanto a su horror uno de mis filmes más esperados me dio gusto verlo pienso que es un filme bien dirigido bien actuado con muchos elementos buenos su historia no hizo clic conmigo la parte de los xenobites me encantó todo lo que tiene que ver con ellos es la parte de los humanos la que no hizo clic conmigo a pesar de que emocionalmente y sentimentalmente está una película que es más paralela con como yo me siento hoy en día que la primera la primera es como que es lo que la disfruto más por la técnica y por lo que trae a la mesa como película de horror que por su historia en esta su historia nunca sentí que fluyó pero mientras le doy otra oportunidad a Hellraiser más adelante entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar una vez menos si te gustó este vídeo recuerda darle like y suscribirte al canal de youtube darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mike de cinepr y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!